Ahora si, estoy escuchando, va a quedar la puerta Condor, hay gente atrás también. Oh fue eso, yo voy a dar la puerta aquí en el centro. No le hagas caso, no le hagas caso. No tire, no tire. Está de aquí en el centro. No, compartiendo directo chicos, ayúdenme a que se corra la voz en el canal. Y que todo el mundo puedan participar del canal de Alpacenillo Rico Chani. Chicos, un saludito cordial a Nachito que está por ahí. A EdsonX111, Dios nos bendiga a todos. A Julio César, que hace tiempo que nos veía Julio César aquí, hombre. Bueno chicos, bendiciones a todos y gracias por su atención. Ay mi madre, que vamos a hacer muchachos. Yo no se los saludó a ninguno de los que están aquí. Ay smart, uno de estos que están jugando aquí. No se los saludó a ninguno, muchachos. No, pero está bien. No, no, porque yo sé que están por ahí. El truco es, no caer en ninguno de los pueblos con nombre. Bien. 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 Vamos a venir y más avisa. Vamos a ir muy adelante. Déjame ver. JC. Dímelo. Déjame ver. Dímelo JC. ¿A dónde? Para echarle la culpa JC. Voy, voy. Si estamos aquí... No, espera. Ya vi. Vamos para acá arriba. Arriba de la ciudad. Vamos a ir un poquito. Vámonos. Vamos a ir un poquito más para... No, no, no. Vamos a ir un poquito más para... No, no, no. No, no, no. Ahora, ahora. Ya comiense. No, no, no. El famoso es el desierto. El famoso es el desierto. Vamos a ver qué podemos hacer. Porque en verdad que está... Está brutal. Sí. Mire, y después traemos al lado de Impala. Ay, papá. Bala de mundo. 12 millones. Yo no quiero gente. Sí, Tacho. Impala. Ustedes sigan con el paracaídas por ahí para abajo. Como si fuera un columpio. A ver ahí. Sí, olvídense de Impala, de verdad. Ajá. Lo que hay muy directo. Impala es horrible. Impala es horrible. Impala es horrible. Hay un vehículo. Aquí tenemos un vehículo. Tenemos otro vehículo. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo. Por acá hay otro. Por acá hay otro. Tranquilo. Lleguen aquí que acá hay otro vehículo. Claro, claro, claro. Mucha gente ha entrado bien. Sí, sí, sí. Caigan. ¿Pero dónde cayeron ustedes? Sí, por favor. Traten de llegar. Traten de llegar. Cuánto es esta casita. 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 Cuánto es que vaya más vacío por ahí. Mira, vamos a tratar para jugar en equipo y que todos tengamos armas rápidas y todo. Porque tengo un machete, así que me voy. Vamos a tratar de... No, vamos a tratar de que si uno de nosotros tiene un arma, pues tratar de que la otra arma que consigamos, pues... ofrecerla. Sí, sí. Bueno. Para de esa manera, todo debe estar bien porque de nada nos vale tener a alguien de esa hermana. Sí. ¿Entiendes? Sí. Perdón. Vamos con calma, chicos. Yo tengo una que otra cosa, pero... Hacia aquí, algo. Pero falta, falta. Hay mucha gente por ahí. Hay mucha gente por ahí. Háblenme. Vamos a comunicarnos. Háblenme. ¿Qué tienen? Yo tengo una cometa y un machete. Yo no tengo absolutamente... Digo, algo fuerte no tengo. Lo que tengo es una 9mm. ¿Quieres una UMP? Dame la UMP. ¿Dónde está? ¿Me viste, hombre? Ok, ya te veo. Eh... ¿Me viste? Ok. Dale, hombre. 9x8... Ah! Toma. ¿Tú tienes algo de estas balas? Cuidado. Ay, María. Este... Dale, con calma, con calma. Toma. Toma esto, toma esto. Ahí está. A ver. Vamos allá. Vamos a seguir buscando armas. Ok, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Este juego está para PS4. No. No, no está para PS4. Este juego no está para... No, no, no está para PS4. No, no, no. Para PS4. Por aquí no se puede subir. No, por aquí no se puede subir. Yo intenté, pero... Esto solamente era para PC y para... Para Xbox. Y para Xbox, sí. Y para Xbox, sí. Así que saludos. Así que saludos. Así que saludos a todos los que están en el streaming de... ALFA GOLIC CHANNEL. Sí, sí, sí. Bueno, entramos. 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 Mucha vez. Lo que es. Lo que es. Por ahí ha habido una mochila... No, yo tengo una por lo menos. Lo que es. Lo que es. Level 2. Y yo vengo a Level 3. Ah, por ahí estamos. Estamos. Ah, ese es un maximum mínimo. Vamos a ver. Déjame ver dónde está. ¿Qué trajo esa... Me dan por todo esto por aquí. Por aquí tienes que ver la otra. Para aquí hay un casco Level 2. No, 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 no. Yo no tengo casco. Y mira, dos. Este hombre que está... Acá arriba. Aquí ya salió. ¡Vamos! Bulto level 2 aquí unas balas de 9mm de USB aquí hay una M16 yo tengo una con la copeta acá se falta la M16 acá arriba acá arriba ah, ok este que tu tienes Condor una copeta y una copeta vete cogete que te hace falta en el cuerpo entonces matojo cogete estas balas de 9mm el rifle no lo coja porque es el que tu tienes ya pero cogete las balas ok este hay que caer bueno yo estoy cogiendo unas cosas para hacer el juego mucho mejor para nosotros y se van a dar de cuenta ya mismo bueno bueno muchachos agradecido a los espectadores de malos perdidos bienvenidos todos aquí estamos aquí hermanos chicos una de las cosas más difíciles de conseguir es este las miras lo que son las miras las x 4 las x 2 x 8 y son bien necesarias porque si te has dado cuenta en esos momentos que estamos casi al último casi siempre nos han matado de lejos así que te has dado cuenta hasta la montaña o algo siempre pasa y si nosotros podemos tener esa ventaja de también tener buenas miras una x 4 una x 2 de nosotros coger la gente de lejos igual y bueno sería buenísimo pero hay que traería enrique otra vez jc que tiene esperamos a todos una mini 14 uuuu eso da duro eso da duro y las paradas de la mini 14 es la verde 556 jc que tiene y tengo un casco ahora jc 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 está condor dime dime aguete ese casco compré este casco si jc no no para jc el abanico vamos a mutear a jc un saludo a mi amigo un saludo a mi amigo mico masivo Dios te bendiga papito bendiciones hola mi gente que estoy regañando al hijo mio espera la bonico no se escuchaba la bonico ahorita ok quiero recoste jc es que antes de movernos déjame ver la zona adelante no estamos pendientes de la zona estamos bien ok vamos mira antes de movernos vamos a ver todo lo que tenemos y ahí decidimos que vamos a hacer que tú tienes JC? una UMP UMP y que más? ok este matojo tiene una UMP y una mini 14 cóndor pero yo tengo una escopeta pero vamos a movernos porque es que todavía el inventario que tenemos es muy poco es muy poco por eso mismo pero quiero saber a quién le hace falta mira y quién no ahora mismo tengo mira vamos para aquí dale que estamos contra el reloj ok como en un sitio una por ocho para el que la quiera mira vamos para el punto amarillo ah este matojo esa es tuya matojo perdón que tú tienes la mini 1420 ajá la mini 14 subió haciendo como si fuera una sniper y con esta mira que yo te puse ahí ok se la pones a la mini 14 tienes tu rifle para encuentros de cerca cuerpo a cuerpo y tiene la mini 14 para en caso para ayudarnos de lejos o algo ok dame suertar esto que paso? ok no 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 tengo algo de mira te hace falta un grip? tienes un grip? no 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 estoy bien ok bueno pues este le he posicionado mira pero estamos hablando mucho ahí y llevamos un sitio nada más vente 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 Viste las armas? Te vi las armas ahí flotando en el aire. Exacto. Este, JC. Dímelo. Tengo una por dos. Ya tenemos a uno del grupo. Matojo tienen una por ocho. Yo tengo una por cuatro. Y tengo una por dos más ahora. Ya estoy bien. Yo tengo una por cuatro para regalar ahorita. Aquí me voy a dar una. No se si las quieran. No se. 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 Sí. No. Allá tú tienes una M1620 Vamos a chequear aquí ¿Qué hay? Espera que hay una pita Vamos a poner a un lado de la casa Venga venga para donde yo estoy que hay más casas Eso no hay nada allá Vamos para allá Vale, vámonos Mano mío, discúlpame Eh, ¿para dónde? Vamos allá ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? Me gusta esto Síganme, síganme Ah, ya te vi, ya te vi Mira ahí nos vamos a poner la huevo escolar Tengo una por dos y una por cuatro Para regalarlo ahorita para el que las quiera Tengo una por dos y también Y una por ocho Por ocho Y todo el mundo, vamos para la playa Ay mi madre Bueno chicos Esto es lento ¡Hakuna! 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 Mira si, levanta el tanque de gasolina este Coyote para el carro por si acaso. Ya esta, este Condor, te hace falta algo que el más tiene. Baja ahí. Tienes que tratar de cambiar la escopeta que tienes por el otro rifle. Tengo una MP9, MU6, A4. Sí, M16 mira, ven acá. Mira tu la tienes a la M16. No, no, no tienes ni la que trae la fábrica. Vente, ven acá, coge la Ford 4 o la Ford 2 mía, ven acá. Dale, ya yo le di una Ford 2. Ven acá, ven acá. Coge, coge esa Ford 2, pónsela a la UMP y la Ford 4 de Jay-Z se la vas a poner a la M16. Ok. La M16, cuando tienes las miras de para lejos, trata de no usar la automática. Usa la 5, le va prendiendo el chichas. Aquí está, aquí está la Ford 4, este Comfort. Condor. Ay mi madre. Sí, pero... Pero es importante que cuando son de lejos, usen la single, no... No de esto, no automática, porque me la no le voy a poder dar. Ay mi madre, aunque no ha ido pollo en la noche, el directo ha estado muy bueno. Sí, este juego es el poco juego que tú lo disfrutas sin ganar. Sí. Pero sabes qué, no te preocupes, que yo voy al negocio de la esquina y yo te traigo un pollo asado. Ahí está. Y si no te gusta el asado, es un empanado. Sí, un empanado, crispy, crunchy, con spices. No, 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 ustedes me perdonan, ustedes me perdonan, pero esto es un pollo. Este es un pollo, mira cómo vamos en la guaguita. Voy a esperar a que cierre la zona. Mmm, te entiendo tu punto de vista. Te entiendo tu punto de vista, compañero. Te entiendo, te entiendo tu punto de vista. Bueno, tú sabes lo que debemos de hacer en este campo. Dale para el punto amarillo. Dale para el punto amarillo. Hay que lootear, hay que lootear. Necesitamos lootear. Hemos looteado casi nada, solamente dos lugares. No, pero estamos... Muchachos. Todo el mundo tiene buenas armas y todo. Ah, yo lo que tengo es una YMP. Claro, claro, claro. ¿Cómo va a ser si le hemos pasado por el M16? Ok, pues mira. La próxima Y16, M16 o AK47 que veamos, se la dan a... A YAC. A YAC. Bien, sí. Bueno muchachos, agradecido. Tira la pipa. Tira la pipa. Jajaja. Curación. ¿Por qué si yo estoy bien? ¿Dónde están esas casas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por la derecha. Ah, para. Ah, sí, sí, sí. Sí, por la derecha, por la derecha aquí. Tira las ahí. Tira las ahí. Tira las ahí. Yo dije, a rayo. All right, para. Eh, Vico, saludos, hermano. Muy bien, muy bien. No estoy viendo mucho el día. No estoy viendo mucho el día. Escucha, aquí hay tiros cerca. Ojo. Vamos a buscarle algo a YAC rápido. Y cuidado con el poster. Intimida. Sí, ya vi. No estoy viendo el poster. No estoy viendo el poster aquí. Jajaja. Marcos, marcos. No podemos irnos a campearle. Ay, mi madre. No he visto nada todavía con una escopeta Si ven un extender mark de SMG me avisa Oh, hoy no tiró Si, 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 pero están lejitos Están lejitos, sí, están por allá Como la 2.10 por ahí más o menos Me asustan, Boris Pero no se duelen Mira, en esta casita no hemos buscado Mira, aquí hay unas cositas Asesorios JC, aquí todo Mini 14 No, eso yo no lo voy a coger Espérate que yo creo que entiendo que Mini 14 ahí la tienes con la x4 de show Baby Es la cosa, ya estamos Estamos listos Después de esto nos podemos ampliar Porque ya quedan 30 Mira, Alfa Mira 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 JC Corre No Matojo Pruebatela x8 esa Y dime como La otra Con la Mini 14 Ah, ok, perdón Si, si, si Esa mira Pues la entiendes bien Tú ver que la puedas Pero donde esta la Mini 14 Mapi acá, vente Vente, tú cuantas Este Cuantas por 4 tu tienes JC Si Oiga Este Vamos a ver, vamos a ver chicos Tengo Tengo una por 2 para regalar Tengo una por 2 para regalar Espérate, y mi por 4 Eh, a mi hermano Tengo una por 2 para regalar Está bien Está bien, coge de esa A mi 14, fíjate de eso No, yo me quedo con la Scali Con la, con la Vector Bueno gente Nos deja saber chicos Por ahí viene, por ahí viene otra vez Ya está, ya JC está ready, vámonos Ya está, ya JC está ready, vámonos Vamos para la Vogue Familia Vamos para la Vogue La Vogue La Familia Que ya esto, mira, ya esto está cerrando De aquí vamos a ver para donde vamos a coger ¿Esto? Ok, perfecto, vamos para aquí Cuidadito chicos Bueno Bueno, a 60 centavos la tarifa Vamos allá Cabe uno más Una más Uno más, que ganan como 5 Lo pasa que es lento Si, si, si Y ruidoso ¿Sabes que qué? Nos van a escuchar una mía Vamos a ver por donde estamos andando Vamos a ver por donde estamos andando Es a rayos Es a rayos, si Ay, más casi está llevado Es a rayos Chicos, tenemos que Escampear si Escampear si Escampear si Se está cerrando el ciclo También para el combo Bueno, sí Tengan cuidado Ojo Nos vamos a meter dentro de la casa Estamos perfecto, cuidado Bueno, bueno Me gusta esta casa, me gusta esta casa Sí, pero sí Está abierta, entre Ok, uno a la vez ¡Uno! ¡Entre! 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 Ok, ok, espérate ¿A quién le dieron? A mí no le dieron 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 Matojo, toma Toma Espérate, espérate A yo voy a abrir la puerta Tengo vida aquí Cógete esos bandas, Matojo Cógete esos bandas, Matojo Voy a abrir la puerta por si acaso Eh... Tú estás bien Condor, ¿verdad? Sí, yo estoy bien Sí, yo estoy bien Sí, yo estoy bien Buena Sabemos suficiente como para ver al exacto Condor, ¿tienes el rifle automático? Este tú dices La cosa No, ese, ese sería... No, no, mira ¿Este? La mira que le tienes al otro Quítasela y pónsela A mí no le dices Y yo se la cambiará Sí, te cambial las miras Porque con esa Se le va a ser más fácil tirar de cerca Necesito la puerta un poco Necesito la puerta un poco A ver si ahora A ver si ahora Se escucha vehículo Y pon el rifle automático Que a veces uno se lo olvida Pero con este... Con la palacita Vamos a ir Ok, tiraron pero nada No, mira La cruz a la izquierda Ok Ok Ahora sí Estoy asombrándolo mucho Estoy escuchando Tenemos gente aquí Condor la puerta Ok Hay gente atrás también Oh, fue eso No, no lo hagas caso No le 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 hagas caso No tiren, no tiren No tiren Está de aquí Está de aquí No, de este está Ay mi madre Mate uno Ah, me caí en las balas Le di a alguien ahí Está bien Sal y carga Sale y carga O sea, escóndete y carga Echete para acá, echate para acá, echate para acá. Estoy cagueando. Llegaste en toda la granada. Ahí está, ahí está. Otra granada. Yo no lo estoy viendo como tal, pero lo escucho. Hay una de las esquinas que está acá, no importa que entre nadie. Pregunto, ¿se llevaron a uno o no? Sí, yo maté a uno. O le digo o maté a uno. Yo sé que le di. No maté a nadie. En la cruz a la izquierda. A la cruz a la izquierda. Escúcheme. ¡Que bueno que me salí! 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 Dale para donde, yo quiero a la puerta. Sí, está la izquierda él. A la izquierda está él. ¡Eh! ¡Eh! ¡Entró, entró! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Entró nada, entró nada! ¡Muévete, matojo! ¡Muévete, matojo, muévete! ¡Sí, sí, papi, papi! ¡Ah, ah! ¡Ahí estoy saliendo, ahí estoy saliendo! ¡Piquea, papi! ¡Piquea, porque no te puedo ayudar! Claro, que yo estoy aquí, yo estoy aquí. Con cuidado. ¡Ahí están más! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya lo tengo dentro! Estoy muerto. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tanquilo! ¡Ah! ¡La zona, la zona! ¡Te sacrifico, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡La granaja es lo que echamos ahorita! ¡No! ¡Oye! ¡Les quedó de show! ¡Les quedó de show! ¡Para vamos allá! ¡Les quedó de show! ¡JC! ¡JC! ¡JC 107! ¡Ven acá! ¡Coge tú y me da! ¡No! ¡Dame 30! ¡No! ¡Coge, coge! ¡Ya! ¡Ya! Bueno muchachos, estamos aquí viendo a nuestro querido compañero Coyote está ahí y JC Gamer está ahí coge casco, coge las cosas. Tú no tenías ni casco. ¡Ay! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Se cerró la zona! ¡El volki! ¡Montote en el volki! ¡Ya, ya, ya! ¡Que siga por la montaña! ¡Para la cuesta! ¡Si, para la cuesta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Espérate papi, espérate... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! pero no puedes por qué que pasó un saludo vamos muchachos yo sé que ustedes pueden, vamos chicos vale, que me quedo dale, dale dale que estoy y a mi próximo salió a los hombres los católicos de la provincia oye, tú también oye, eso nunca falla eso nunca falla eso nunca falla y si tú, anda vente coño, vente para donde mí vente para donde mí, que los virus vienen de allá ya, ya, ya le dieron al coño el día arriba el día arriba JC, no te asome no, no, pero es que nos están tirando de abajo también ay, mi madre mira, lo viste, lo viste JC lo vi, pero es que me están tirando de atrás vamos, vamos 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 ahí está no me puede dar es que no se sabe mira, mira a la derecha al frente dale uno ahí está perfecto ahí está ahí está que mal te ha hecho la segunda posición papi que mal que mal que mal que mal que mal que mal es que mal que mal un último